so chicos y chicas ya estoy aquí otra vez en un episodio más de no man sky este grandioso grandioso grandiosísimo juego o la verdad no lo he jugado ni 10 minutos creo que he jugado como 24 minutos el vídeo el tiempo del otro vídeo pero aún así se merece mi juego déjenme elimino este porque la verdad no es mío me dijeron que sí puede borrarlo qué mierdas acabo de hacer puta mierda y chicos creo que la he cajeteado ay si la cajeteé bueno pues yo creo que vamos a tener que jugar con el de ellos dos bueno acabo de cajetear lo acabo de cajetear me iba yo no o sea hasta arriba es el chido y el de abajo no literalmente borré el mío lo borré lo desapareci y de la faz de la tierra pero vamos a tener que usar el otro oh si este no no es justo aquí ya terminaron oh si esta madre esto no es justo lo quiero no quiero me rehuso me rehuso señores me mega rehuso tú sabes qué Ya funciona Ay, shit El nuestro era contra el frío ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, chicos? ¿Nota me rehúso? Regresaré con ustedes una vez que haya corregido mi 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 Error, por así decirlo Y ya cuando Regresaré al mismo punto en el que estábamos en el otro video Pero obviamente no va a ser el mismo pleno Es imposible que eso pase en Oman's Sky O sea, dicen, hay mucha gente que dice que sí Pero bueno, el punto es que ahorita para mí no es posible todavía Voy a regresar Simplemente en el punto que ya habíamos Que habíamos hecho, que habíamos construido La primera parte de la nave Después ya haré el video Porque la he cajeteado Perdón El otro Hearing Sí Sí Gracias por ver el video.